Música Los comités olímpicos nacionales como las organizaciones de salud mundiales informen al 100% con la mayor claridad posible de la situación y los riesgos que hay a día de hoy en Brasil. Lo estoy valorando. Como creo que cualquier atleta y cualquier persona, yo no soy atleta, que fuera os esté valorando ir a Río, lo valore. Valorar si ir o no a Río, ahí está la cuestión. Lo cierto es que este mosquito ha puesto en jaque a los Juegos Olímpicos. La OMS afirma que no hay problemas para que se celebren, pero 160 científicos piensan que sería conveniente retrasar la cita o cambiar de país. Fíjense ahora en este mapa. A día de hoy el Zika afecta a 60 países, sobre todo el país más afectado es Brasil. Allí se han detectado entre 500.000 y un millón y medio de afectados. Las infecciones además son tantas que a día de hoy ya se han dejado de contabilizar. La polémica ha surgido a poco más de dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río. La preocupación se acrecienta ante la posibilidad denunciada por 170 científicos ante la OMS de que miles de deportistas y visitantes podrían convertirse en posibles transmisores del virus a la vuelta a sus países de origen. Y es que además del Aedes aegypti, otros mosquitos podrían transmitir también el virus. Si un paciente enfermo llegase a un lugar, por ejemplo Europa, donde hay otros vectores, otros mosquitos que puedan transmitir esta enfermedad, bueno, pues lo que podría ocurrir es que, bueno, si ese mosquito picase a esa persona enferma, siempre y cuando esa persona enferma tenga una cantidad de virus muy grande, entonces sí podría producirse esa transmisión. Pero vamos, la probabilidad de que eso ocurra es mínima. Ni la Organización Mundial de la Salud ni el Comité Olímpico Internacional piensan en aplazar los Juegos a causa del virus. La OMS se limita a recomendar a las mujeres embarazadas que no vayan a países donde existe la enfermedad en la actualidad y ha aumentado a ocho semanas el tiempo recomendado de relaciones sexuales con protección después de haber regresado de zonas de riesgo, dado que se han descrito casos de transmisión por vía sexual. Aquellos pacientes que puedan estar infectados, pues entonces tienen que tener una serie de medidas como son, cuando tengas una relación sexual, tomar precauciones, es decir, preservativo. Miren Basaras cree que no ha habido datos nuevos en los últimos meses que justifiquen la alarma. La preocupación es real, evidentemente, pero no la alarma. No hay que alarmar, pero algunos deportistas están dudando de si o no a la cita olímpica. Sobre todo, los deportistas piden transparencia, más información. ¿Y qué es lo que opinan nuestros olímpicos de la amenaza del Zika? Estas son sus respuestas. Las malformaciones cefálicas y demás que se han demostrado hasta ahora son temas de mujeres, los embarazos. Yo todavía no soy madre y en un futuro próximo me gustaría serlo, con lo cual es algo que plantearse. Hay que tratar el tema con respeto, pero yo tengo claro que si no se dice nada raro, digo que es demasiado peligroso, pues yo tengo intención de acudir a los Juegos. Gente como Pau Gasol, que ya lo ha vivido y tiene muchas experiencia internacionales, pues se puede plantear el ir o no ir, pero en mi mente está solo ir de cabeza. Naroa Aguirre tiene hasta el 10 de julio para conseguir la marca mínima y ser por tercera vez olímpica. Tenemos por un lado 200 científicos que dicen que puede haber un peligro real, pero por otro lado entidades deportivas que dicen que no hay ningún peligro. Lo que pediría es que fuera una información transparente y que no fuera una información basada en intereses. Recién llegado de Río, Ander Elosegui se prepara para disputar los que serán sus terceros Juegos Olímpicos. Y no hay tanta preocupación como aquí, ha sido una sorpresa llegar aquí y ver tanto revuelo, pero sí que hay que tomar medidas y una de ellas era con mosquiteras para proteger el interior del barco durante las noches. Estrenarse en las Olimpiadas, Patricia Maraña sabrá en el plazo de un mes si se cumple su sueño. La falta de información en general, por mucho que oyes, pues muchas veces también oyes cosas y te asustas, pero si en realidad te explicasen bien de qué se trata o lo que sea, pues igual podrías estar más calmado o saber a qué te puedes enfrentar y estar mejor preparado. Estamos en contacto con fuentes de las cuales podemos obtener información que sea fidedigna y en principio total tranquilidad para nuestros deportistas. Admiten que más que el Zika les preocupan las marcas y por ahora no piensan en renunciar a su sueño.